hello moto bienvenidos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un tutorial del mod de durasyscraft número 2 este mod es bastante interesante a través de él os explicaré poco a poco cómo cómo funciona cómo se encuentra sus ítems y cómo hacer funcionar todas las distintas máquinas y todas las distintas cosas que hay en él veremos también todas sus plantas y todos sus magníficos dinosaurios es un magnífico mod que os gustará seguramente y nos gustará también a nosotros ya solamente con este carrito estamos aquí disfrutando de nuestro viajante vamos a bajar por aquí y poco a poco iré mostrando para qué funciona cada cada uno de ellos lo primero que tenemos que ver serían los fósiles que van a ver distintos fósiles de alrededor del mapa vemos también las ambas los fósiles de las plantas que nos darán estos fósiles que están aquí al momento de picarlos también tenemos los distintos fósiles de nido los nidos de los dinosaurios que como podemos ver hacen una animación de los huevecillos que están por ahí también tenemos los distintos fósiles de los distintos dinosaurios que hay en este mod que serían el velociraptor, brancosaurio, el hilosopaurio, el galinium, el parasalolopus, el triceractor y el famoso tiranosaurio que todos conocemos y estos hores nos servirán para recabar y encontrar el ADN de nuestros dinosaurios y de nuestras plantas y luego poder también tener una propia una para nosotros y poder dejarnos en nuestro jardín o tener nuestras mascotas dinosaurios que están por allá y más adelante miraremos estos hores, estos fósiles los vamos a encontrar, vamos a usar nuestro mapita que hemos encontrado antes una cueva y os mostraré que es de manera fácil, aquí tenemos una cueva y una sed en cualquier profundidad, en cualquier profundidad vamos a poder encontrar estos fósiles si por aquí vemos algo, aquí tenemos uno ya, vamos a fijar esto y vemos que aquí tenemos los fósiles del tiranosaurio al picarnos, para picar estos fósiles necesitaremos de estas vendas que tenemos aquí que se llaman plasters and bandas, vamos a ver si encontramos más fósiles, encontramos de manera bastante fácil de lo general también vamos a encontrar esto que sería el Dixun Stone, vamos a agarrarlo, nos servirá más adelante para hacer el Pastor Bandas que necesitamos el Dixun Powder que lo conseguimos con esta roca vemos que poco a poco íbamos explorando nuestras cuevas vamos a ir encontrando los distintos fósiles que esconden en esta prueba casi no había muchos, pero en general siempre se encuentran algunos son bastante difícil de conseguir, dependiendo del tipo de dinosaurio también cada uno tiene su dificultad, y claro que los más famosos serían el tiranosaurio y entre otras especies una vez que hayamos encontrado todo nuestro, aquí tenemos otra roca una vez que hayamos encontrado todos nuestros fósiles tenemos que asegurarnos de siempre tener con nosotros nuestras vendas que es estable ahora para que funcionan, en nuestro caso en nuestro caso, estas vendas que están aquí, que son el Pastor and Bandas que se obtienen picando esta obra que acabamos de ver en en la cueva les mostraré vamos a ponernos en modo aventura, una vez que se pican vemos que nos dan estos fósiles que se llaman Yixun Powder y con él nos ayudará a hacer el Pastor and Bandas que son 4 papeles 4 powder y 1 de lana nos darán 9 papeles y con esto vamos a poder cubrir nuestros fósiles por ejemplo, miren como los cubrimos esto es para que cuando piquemos la roca no no se dañen nuestros fósiles ahora picamos y vemos como nos darán nuestro fósil de tiranosaurio en modo en modo en modo enlazado como enyesado y aquí tenemos casi diferentes tipos de fósiles que vamos a ir obteniendo a medida que vamos avanzando si picamos el fósil sin ponerle nuestras vendas destruiremos nuestro fósil y no nos darán ganar como podemos ver pero tenemos todo hay que asegurarse siempre de tener las vendas y vendar nuestros fósiles como por ejemplo estos también y las plantas si las podemos picar de manera de manera normal correctito y nos darán estos fósiles pequeños y luego nos servirán para ok vamos a poner nuestros fósiles aquí hemos encontrado envenado 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 y vamos a ponernos de nuevo en modo creativo que hacemos una vez que tengamos nuestros nuestros fósiles con nuestras vendas es muy fácil y vamos a tener que usar nuestra máquina vamos a agarrar un poco de agua que necesitaremos vamos a usar nuestra máquina el craning station la máquina de limpiado en ella que haremos meteremos nuestros fósiles con las vendas y ella nos irá dando distintos materiales que vemos por aquí y también nos darán fósiles y entre otras cosas necesitamos agua para que tensione nuestra máquina ella va a ir consumiendo agua y va a ir limpiando nuestros pequeños fósiles y nos irá dando distintos dos en ella también podemos encontrar todos lo que son fósiles y huevitos también si metemos nuestros nidos y nos darán todos estos fósiles posibles fósiles de todos los distintos dinosaurios y distintas especies una vez que obtenemos uno de esos fósiles lo hacemos de vida una vez que obtenemos todos esos distintos fósiles y aquí nos han dado huevos fosilizados por ejemplo lo agarramos y podemos pasar a esta parte donde pondremos dos distintos fósiles sea sea lo que sea dentro de nuestra máquina que encontrará limpiará toda la tierra en exceso y nos dará parte de de tejido de nuestros animales o si no de nuestros vemos que también si ponemos estas aquí nos funcionan serían nuestros fósiles y vemos como poco a poco vamos obteniendo el tejido de estos de estas distintas especies de dinosaurios vamos a agarrar aquí uno ponemos por aquí y poco a poco dejamos que nuestra máquina funcione y nos darán el tejido como se hacen estas dos máquinas lo tenemos por aquí la máquina de limpiado se hace de la siguiente manera aquí son tres lingotes de hierro dos de recto a los lados un panel de cristal dos bloques de iron y un cubo vacío y nuestra limpiadora de de fósiles el binder se hace también de la siguiente manera dos lingotes de iron aquí un pistón dos de recto dos de lápiz lazuli y un iron rock y también el iron blaze que se hacen de esta siguiente manera con iron a dos lados y palitos en el medio para el iron rock y si no cuatro iron en las esquinas y un palito en el medio para nuestro iron blaze de esta manera hacemos nuestras dos máquinas que serían las dos primeras que necesitaremos para ir obteniendo materiales vemos aquí ya nos quedan más pedacitos de tejido una vez que hayamos hecho eso también vamos a obtener fósiles de nuestra amber ore en ella una vez que lo piquemos veremos como nos darán pedacitos de ámbar están aquí que hay dos son dos los distintos el apic en amber y el mosquito en amber se me equipa un mosquito dentro de de un ámbar y esta es servida para las plantas dentro del ámbar los distintos tipos de de materiales que vamos a encontrar poco a poco una vez que tengamos ya sea nuestros materiales en tejido o en ámbar también tenemos nuestra otra máquina que sería el DNA extractor que extraerá el ADN de nuestras ámbars o si no también podemos extraerlo de nuestros tejidos que hemos encontrado en esta máquina esta máquina funciona de la siguiente manera ponemos el ámbar que queramos y tenemos que poner un disco vacío como este que está aquí y este disco se hace de la siguiente manera cuatro pepitas de iron y un basic circuit nuestro basic circuit lo vamos a encontrar aquí y vemos que se hará de manera muy fácil cuatro pepitas de iron cuatro pepitas de oro y un resto y nos darán el basic circuit una vez que tengamos nuestros nuestros discos entonces el siguiente paso sería poner un disco vacío dentro de nuestra máquina y ella poco a poco nos extraerá el ADN y pondrá sus datos dentro de nuestros discos de igual manera podemos poner aquí por ejemplo un ejemplo aquí ponemos nuestro disco vacío y nuestra máquina poco a poco irá recopilando información e irá extrayendo nuestros discos vemos que aquí vemos que tenemos un disco terminado del chilenosaurio esto pone más tarde aquí y vemos que nos dan el 35% del ADN de esa especie de dinosaurio o de planta según lo que estemos haciendo vemos que tarda un poco y poco a poco nos irán dando sus distintos discos con distintos porcentajes al final vamos a tener que tener el 100% del ADN para poder replicar de manera perfecta sea nuestro dinosaurio o nuestras plantas vamos a hacer que termine aquí vemos que el proceso es un poco lento pero poco a poco vamos a ir a ir rellenando todo eso vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo así directo y veamos que aquí está por terminar veamos que disco nos dan que sería el disco de a ver que dura un poco vamos a ver que han terminado de la misma manera aquí está nos han dado el ADN el DNA de una planta que se llama Dixonia con el 80% veamos por aquí nuestros otros discos veamos empezando a obtener el disco el Vilosofabro 90% el Triselector 90% y luego nos darán aquí este otro no se preocupen si no obtenen el 100% de estas máquinas porque después con esta otra máquina vamos a poder aumentar el porcentaje vamos a mostrar el claseo de estas dos máquinas y los extractores de DNA que serían los siguientes para el DNA extractor serían 2 de Iron en la parte inferior 3 de Iron en la parte superior un panel de cristal un DNA un analizador de DNA de ADN en la pantalla de una computadora y un disco duro este DNA analizador se hace de esta siguiente manera cuatro tres pepitas de Iron por aquí dos también y otra de Iron aquí también tenemos un cristal un circuito avanzado y un láser un circuito avanzado lo haremos de la siguiente manera que serían dos circuitos básicos que son aquellos de allá como estamos antes una pepita de Iron una pepita de Oro y resto y aquí tendremos nuestro circuito avanzado para el láser sería un circuito básico el primero tres pepitas de Iron aquí tres pepitas de Iron por acá un diamante y resto son crasos bastante fáciles y sencillos de hacer y nos darán nuestro láser con eso ya tendremos todos los materiales para completar nuestro analizador de DNA que sería una de las partes para hacer nuestra maquina del extractor también tenemos la pantalla que se hace de la siguiente manera un circuito básico tres de Iron en cada espina uno de esparza un panel de cristal y distintos tintes el rojo el verde y el azul que sería la fila azul de esta manera haríamos nuestra pantalla y faltaría solo el disco duro que se hace de la siguiente manera un botón sea de piedra o de madera tres de Iron pepitas de Iron uno un lingote de Iron un láser y un circuito avanzado una vez que tengamos ya todos los materiales podemos ir aquí y crear nuestra DNA extractor las extractoras de ADN la otra máquina se hace de la siguiente manera que sería el sequencer que es de aquí abajo que sirve para las pieles los tejidos de los dinosaurios y siempre serían dos lingotes de Iron por aquí otro en la esquina dos analizadores de ADN tres aquí en el centro un keyboard un teclado otra pantalla y otro disco duro el teclado lo haremos de esta manera serían tres botones de piedra o madera en la parte superior dos aquí también un slack de piedra y una placa de presión de piedra y nuestro circuito básico que como sabemos es este de aquí de esa manera haremos nuestro secuenciador de ADN en estas dos máquinas como ya vimos vamos a obtener nuestro ADN de nuestros dinosaurios y de nuestras plantas vemos que dependiendo del dinosaurio son más fáciles y más más raros de conseguir vemos que el tiranosaurio es uno de los más raros y nuestro disco nos dio sobre el 30% y antes nos habían dado 35% una vez que tengamos nuestros discos necesitamos el 100% como dije antes para proseguir que debemos hacer debemos seguir continuando obteniendo el ADN y una vez que tengamos varios discos del mismo estilo los unimos en esta otra máquina y ella unirá los dos discos y nos dará un mejor un ADN de mejor calidad y debemos repetir este proceso en este caso hasta llegar hasta llegar al 100% del disco vamos a ver que poco a poco van a ir cargando y vamos a unir nuestros dos discos en uno solo para mejorar el ADN recuerden que los dos discos siempre tienen que ser del mismo estilo del dinosaurio no podemos unir dos cosas distintas veamos nos han dado el Tyrannosaurus al 70% ha sido la suma de los dos discos y ponemos de nuevo nuestro CD del 70% con otro CD de un 35% seguramente obtendremos nuestro disco al 100% mientras el disco se hace vamos a explicar cómo se hace nuestra máquina combinadora hibrillizadora de demo que sería donde vemos nuestra maquinita la vemos en esta parte vamos a agarrarla y vamos a ver cómo se hace son dos de Iron un disco duro dos pantallas de la computadora y un circuito básico de esa manera haríamos nuestro combinador hibrillizador de ADN que nos servirá para unir los discos de los distintos DNA veamos si ahora tenemos una mejor suerte y ahora tenemos el 100% del disco del Tyrannosaurus de esta manera podemos pasar al siguiente paso que sería el sintetizador de ADN en él vamos a necesitar los siguientes materiales el núcleo desde ADN una pipeta de texto de estiado que tenía la red de pinta una cubeta una cubeta y un disco que sería este que tenemos nosotros del 100% del ADN en ello ponemos aquí unos nucleoides ponemos aquí nuestro tubo de testado y nuestro disco al 100% en esta zona este nucleoides se consigue cocinando una botellita de agua vamos a mostrarlo y vamos a agarrar en cualquier parte del mundo venimos para acá por ejemplo agarramos agua de este mar y la cocinamos en un horno cualquiera venimos para acá y le ponemos carbón y este una vez terminado nos darán nuestros nucleoides se consiguen de manera bastante fácil y rápida tenemos nuestro DNA nucleoides venimos aquí veamos si nuestra máquina ya ha terminado el proceso y nos han dado el DNA del dinosaurio con un mismo disco podemos tener varios dinosaurios no tenemos que repetir el proceso una vez que ya tengamos nuestro disco del 100% podemos tener todos los dinosaurios que queramos de esa especie vemos que nos han dado el DNA y el ADN de nuestro dinosaurio vamos a tirar unas cositas por aquí nos han dado el ADN de nuestro dinosaurio y él continúa haciendo más y más mientras le demos el disco y tengan los materiales necesarios una vez que tengamos nuestro ADN ADN tenemos vamos a mostrar como se hace el sintetizador de ADN se hace de la siguiente manera 5D Iron un circuito avanzado y un circuito avanzado por aquí también tenemos una pantalla de ADN computadora y un disco de display de esa manera haremos nuestro DNA sintetizador nuestra siguiente máquina vamos a sacar este de aquí para que no continúe haciendo nuestra siguiente máquina sería la máquina embrionaria en ella crearemos nuestros embriones para poder pasar al siguiente paso y poder crear nuestros dinosaurios o nuestras plantas en esta máquina vamos a poder hacer tanto los dinosaurios con nuestro DNA una jeringa y un disco de vidrio o si no también nuestras plantas con el DNA de la planta una jeringa y un disco de vidrio con células de plantas vamos a ir explicando uno a la vez primero comencemos con los dinosaurios y funciona de la siguiente manera ponemos nuestros discos de vidrio aquí que se hacen de manera fácil con cinco paneles de cristal y nos dan cuatro de vidrio una inyectadora que se hace con tres pepitas de iron aquí abajo una arriba y un tubo detestado en el medio que el tubo a su vez también se hace de manera muy fácil con dos dos de de vidrio una vez que tengamos eso ponemos nuestro DNA del dinosaurio dentro de él y vamos a ver que va a ir cargando poco a poco y nos darán nuestro DNA el embrión de nuestro tiranosaurio en la jeringa que usaremos más adelante para hacer nuestro huevillo en cambio con las plantas necesitaremos esta planta este disco con células que este disco se hace de la siguiente manera necesitaríamos un petrogrys with agar que sería como con algas que también son cuatro discos de vidrio y un líquido de agar que serían estas plantas cocinadas que se consiguen en el mar estas plantas las podemos conseguir en el océano con la grasa hilaria y explorando por el océano vamos a conseguir estas plantas las vamos a cocinar aquí en el horno y estas nos darán unas botellitas con agar una vez tengamos esas botellitas podemos hacer nuestros discos con agar vamos a ver aquí y luego tendríamos que combinar esos discos con una inyectadora con una jeringa que tenemos aquí por ejemplo la jeringa que vamos a obtener el DNA de todas las plantas que sean del Jurassic Park de Jurassic Park nos servirían venimos a la planta botón derecho y obtenemos células de las plantas una vez tengamos eso podemos obtener nuestro vamos a ver por aquí nuestro disco a ver venimos por aquí combinamos nuestra jeringuilla con las células de plantas y nuestro disco de vidrio con agar esperen que lo que lo sea la barra de aquí ok unimos nuestra jeringuilla con el disco con agar ellas nos darán un disco con células de plantas ese disco nos servirá a su vez para conseguir las plantas y en él vamos a hacer lo mismo el mismo proceso y sería poner un disco de una planta un digo un DNA de una planta dentro de él y vemos como poco a poco va a ir cargando y nos darán nuestros semillas o nuestro brote de árboles una vez una vez tengamos aquí tenemos el trasteo cocinamos esto para obtener nuestro liquid agar y uniendo estos dos obtenemos nuestras células en plantas en disco una vez tengamos ya nuestra jeringuilla con el dinosaurio este de aquí el tiranosaurio vamos a a usar nuestra máquina embrionaria de calcificación vamos a ver cómo se hace el proceso pondríamos un huevo de gallina de Minecraft y pondríamos por ejemplo nuestro DNA de dinosaurio dentro de la máquina y ella poco a poco nos irá creando nuestro huevillo veamos cuando termine nos darán un huevo de tiranosaurio esto aún le falta un paso más para obtener nuestro creciado dinosaurio estas dos máquinas se hacen de la siguiente manera las tenemos en esta zona la máquina embrionaria que sería la primera se hace con tres botones de piedra dos lingotes de iron dos pepitas de iron polvo luminoso de piedra luminosa y un pistón para hacer nuestra máquina embrionaria y para hacer la máquina de calcificación embrionaria donde haremos nuestros huevillos de dinosaurio serían cuatro iron rock dos aquí dos aquí que se hacen de aquella manera como hemos visto antes un bloque de iron un circuito básico un lingote de iron un cuenco de madera se hace de manera bastante fácil de bloques de madera y también nuestro teclado como hemos visto antes como se hacía y obtendremos nuestra máquina de calcificación una vez que tengamos ya nuestro huevillo en el rescue vamos a tener que rastear nuestra incubadora que sería el paso final para obtener nuestros dinosaurios como podemos ver necesitaremos el huevo del dinosaurio y necesitaremos también este tipo de alga mohosa para que los dinosaurios entren el calor podemos poner nuestras algas aquí ponemos nuestro huevillo y tenemos que regular el calor para que el huevillo vaya creciendo hay que tener cuidado de no poner mucho calor por eso no nuestro dinosaurio morirá o poner muy poco calor porque sin calor nuestro dinosaurio no no crecerá debemos regular al punto justo y esperar que nuestro dinosaurio nuestro huevillo se crezca y se rompa ahí vemos que tenemos el huevillo cada vez que vamos poniendo un huevito vamos a ir viendo más y más huevitos a la máquina a ver las animaciones de este mob están bastante chulas así como sus máquinas y todos sus items podemos ir probando distintos tipos de calores y ver cuál es el que funciona más que otros vamos a hacer los distintos tipos de calores este lo dejamos aquí este ya está empezando a subir y pues así podemos regular qué temperatura necesita nuestro nuestro dinosaurio nuestro dinosaurio este tipo de alga se hace de la siguiente manera y tenemos que unir nueve mos que serían de este de este mos este se consigue exclusivamente en los en los pantanos serían estos de aquí y estos se reproducen solamente si están sobre este peal sería como un barro de pantano necesitamos que este barro esté en contacto con el agua si no se convertirá en arena y veremos como el sol poco a poco se irá reproduciendo y nosotros vamos recogiendolo y haciendo nuestra nuestra granja tenemos que recordar que siempre tenemos que dejar uno de mos para que se multiplique y empiece a spacirse por todo nuestro peal de esa manera obtendremos nuestro mos y podemos hacer nuestro big mos nuestro bloquecito de algas como vemos ahí se va multiplicando y va saliendo poco a poco estos dos materiales los vamos a conseguir los pantanos vamos a ver un pantano por aquí y le damos a donde estoy le damos a donde estoy vamos por aquí le damos a tener un pantanito todos los que tenemos ahí atrás le damos a ver el pantano y les mostraré como como conseguirlo le damos si está el pantano por aquí estamos llegando sería el bioma del pantano este que vemos aquí dentro de él veremos que se generan los moss y los pig miramos si encontramos desde el aire alguno y nos muestro aquí tenemos dos pig ese va a ir generando aleatoriamente solamente salen en los pantanos y aquí tenemos también un moss lo recogemos y podemos empezar con nuestra granja de moss para poder obtener tanto los nidos mirá aquí tenemos dos moss y así sucesivamente obtenemos este tipo de material regresamos a nuestra casa y veamos si nuestros huevillos han crecido mirá cada uno ha aumentado un poco la temperatura del huevo en la cual la estamos incubando también determina si nuestro dinosaurio será macho o hembra hay dos tipos de dinosaurio dos tipos de género en este moss una cosa bastante activa también y cada uno tiene sus distintos distintas pieles distintos colores así que lo vamos a poder diferenciar de manera de manera rápida también tenemos nuestro libro del moss que se hace de la siguiente manera cuatro de lana azulita azul claro tres papeles y dos huesos y con este libro vamos a poder identificar nuestros dinosaurios y nos dará un poco de desinformación lo veremos dentro de poco cuando salga nuestro primer huevo es que ya está por terminar y esta máquina se hace de la siguiente manera se hace con dos de iron la parte inferior uno tiene la parte superior dos cristales tres comparadores de resto y un teclado y de esta manera haremos nuestra incubadora vamos aquí a nuestra incubadora veamos el tapón luego para que nuestros dinosaurios coman deberíamos de hacer nuestro killer esta máquina servirá para alimentar nuestros dinosaurios y dentro de ella podemos meter los distintos alimentos sean vegetales o sean carnes como pueden ver y después el dinosaurio se acercará a ella y comerá de manera autónoma el solo vendrá a buscar su comida cuando tenga hambre no nos tenemos que preocupar por darle comida esta también se hace de manera fácil como vemos aquí son tres de cobstone de piedra dos de de iron dos puertas de iron de estas trampillas de iron perdón un cofre y un dispensador veamos si nuestro webbillo ya esta listo esta casi de terminar una vez que que termine el proceso obtendremos los distintos huevos de los dinosaurios como podemos ver tenemos siete en este mod posee siete dinosaurios distintos que serían el brancosaurio el lilosopaurio el galinimum el parasouloropub el triceratops el tiranosaurio y el velociraptor aquí vemos que ya nuestro huevillo ha crecido y ahora es hashek tiranosaurio a diferencia de esto agarramos nuestro huevillo y este lo podemos poner en cualquier parte del mundo claro tenemos que tratar de que no se nos escape hacer un área cerrada y poner nuestro dinosaurio vemos que ya tenemos nuestro pequeño dinosaurio y con nuestro libro vamos a poder ver sus distintas propiedades vemos que es carnívoro que se mueve durante el día es un animal diurno es un macho es pequeño es una cría y aquí vemos sus distintas propiedades su vida su hambre si esta limpio si esta sucio y su su edad en ese día de vida y nos dan su un pequeño una pequeña historia de cada dinosaurio de que en que era vivió en que parte se encontró más por aquí por ejemplo dicen que estuvo a los finales del cretacius en la parte de norteamerica y medía más o menos de 12 a 13 metros de largo y pesaba 6 toneladas de peso y así poco a poco nos darán información de cada uno de ellos donde se fue nuestro pequeño salió de paseo aquí está mi amor quiere ir con sus padres y está buscándolos bueno chicos esto es todo por este episodio espero que os haya gustado esto en un próximo episodio explicaré cómo cómo hacer nuestro 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 coche todo lo que son las plantas del del mob todos nuestros dinosaurios y distintas cosillas espero que os haya gustado esta primera parte del episodio que haya sido de ayuda si tienen alguna duda no duden en comentarlo aquí abajo y nos veremos en el próximo episodio mostrando todos los dinosaurios todas las plantas nuestros coches y distintas cosillas gracias por verme y nos vemos en un próximo episodio chao chao hasta luego